... ...los vecinos del pueblo español, especialmente aquellos que tienen sus casas... ...alrededor de lo que era la piscina de esta urbanización... ...pues llevan tiempo presentando quejas al ayuntamiento contra esta infraestructura... ...infraestructura que estaba totalmente abandonada y por lo tanto pues... ...con la piscina vacía, por lo tanto era peligroso para las personas... ...especialmente los niños de esta urbanización que pues... ...tienen el riesgo de poder tener un accidente, incluso caer dentro de la piscina... ...estando totalmente vacía y el ayuntamiento no ha podido actuar antes... ...pues por los motivos jurídicos que nuestros asesores han marcado... ...hemos tenido que hacerle una serie de requerimientos a la propiedad del restaurante... ...ya que tiene el uso y disfrute para que fuesen ellos los que reparasen... ...e hiciesen la demolición de la piscina y cuando se han cumplido esos plazos... ...que no hemos tenido ninguna contestación por parte de los propietarios del restaurante... ...pues ya desde el equipo de gobierno hemos tomado la decisión de actuar... ...actuar vía oficio ya que no lo ha hecho el restaurante... ...que es el que tenía que haber actuado y por lo tanto pues hoy hemos empezado... ...a proceder al derribo de esta piscina, al retirado de todos los escombros... ...posteriormente se va a hacer esta parcela, jardinarla colocando tela antigerminativa... ...colocando tres olivos, colocando un banco para que de esta forma sea un espacio verde... ...que pueda ser utilizado por todos los vecinos del pueblo español... ...por lo tanto una vez finalizado hemos terminado con un problema histórico... ...una reivindicación histórica de los vecinos y por otro lado vamos a crear una nueva zona verde... ...para que lo puedan ser utilizado por los vecinos del pueblo español... ...y sobre todo siempre teniendo en cuenta que una vez esté finalizado... ...pues ya no tendremos el peligro de que pueda haber un accidente... ...y que cualquier persona, cualquier niño podía haber caído dentro de la piscina. ¡Gracias!